Sí, Juan, como vos decís, hace unos meses recibimos la grata noticia de resultar premiados por la Fundación Williams y Bunge Born, que emitieron un concurso que llamaba Desempolvando Archivos en esta edición, la cual costaba de un premio de 2 millones de pesos, los cuales iban a ser destinados al fomento de archivos públicos. Y en ese contexto fue que decidimos hacer una convocatoria pública para justamente cubrir los tres cargos que eran necesarios para poder desarrollar este proyecto. Se postularon aproximadamente 23 personas de Juárez y también de la región y finalmente logramos seleccionar tres que en el próximo mes calculamos cuando estén efectuados los contratos ya vamos a empezar con el desarrollo práctico de este proyecto. Como asistente general de las tareas va a estar Eric Robledo, que es bibliotecario, es encuadernador, va a colaborar también con la restauración y la conservación de quizás los documentos más dañados o más perjudicados. Contratamos también a Fernando Saúl Santa Cruz, el profesor Fernando Saúl Santa Cruz. Él va a estar un poco guiando lo que es la documentación de Mariano Roldán y de la Estancia Sol Argentino, que es conocida en la comunidad, su trayectoria en esta materia, digamos. Y bueno, la persona que va a dirigir un poco las tareas archivísticas y con la cual vamos a pensar un poco todo el desarrollo de este año va a ser Lucía Canelli, que es una chica de Olavarría, pero está estudiando muy pronta a recibirse de profesora de Historia en la Facultad del Centro en Tandil y ella es además la encargada del archivo histórico de la Municipalidad de Tandil. A su vez, debido a la necesidad y también con la iniciativa que tenemos de incluir este archivo dentro de lo que es una red provincial y nacional de archivos, es que nos estamos capacitando también todo el grupo entero con el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires, con personal del archivo histórico de la provincia, en todo lo que es la gestión y administración y puesta en valor de archivos públicos. Se van a trabajar primero sobre dos fondos, que es por un lado el Fondo Mariano Roldán, que comprende la documentación personal de Mariano Roldán y de la Estancia Sol Argentino, la administración de la estancia, el trabajo diario, bueno, todo lo relacionado a eso, inclusive también cuestiones de la vida personal de Mariano Roldán, porque hay correspondencia, hay fotografías, bueno, va a ser un trabajo muy interesante. Y el otro fondo es el Archivo Histórico Municipal, que es la documentación producida por la Municipalidad de Juárez desde su fundación, en 1867, hasta alrededor de 1960 es la documentación que tenemos acá en el Archivo Histórico. Primero que, lógicamente, complejiza el organigrama con el cual vamos a trabajar. De hecho, de otra manera, más gente trabajando con conocimientos distintos y complementarios. Y otra funcionalidad también es que vamos a trabajar sobre las normativas internacionales de lo que son la gestión de archivos. Y eso, el día de mañana, facilita y posibilita establecer esta red de archivos bajo unas normativas que son generales. Entonces, lo que va a atender es a tener un archivo fuerte, bien organizado, cuya posterior difusión también del material de archivo y consulta va a ser mucho más beneficiosa. Eso, en términos generales, digamos, todos los beneficios que va a traer. Es una gran alegría para nosotros, porque de alguna manera es un premio también al trabajo que se viene haciendo de estos cinco años. O sea, esta parte de que se reorganizó un poco de alguna manera el Archivo Histórico Municipal, que es a partir de que se forma la Subdirección de Patrimonio, y ahí es donde tomamos por ahí el compromiso de rescatar el Archivo Histórico Municipal, que estaba arrumbado, y bueno, primero ponerlo en valor, tratar de mantenerlo organizado y limpio. Y bueno, a partir de este trabajo, sí ya va a estar, como decía Leandro también, clasificado bajo normativas archivísticas internacionales, y puesto al libre acceso público a través de una plataforma de un software que se llama Atom, que, bueno, eso es parte de una red internacional de archivos, de bibliotecas, museos, donde depositan sus fondos documentales en una gran red, digamos, de internet, y que va a ser accesible a todas las personas. Sí, básicamente agradecer, primero a Ramiro que tuvo la idea y que fue muy optimista, yo soy más pesimista por estas cosas, a mí cuando me lo comentó dije, bueno, no creo que lo ganemos, pero bueno, efectivamente lo ganamos, así que gracias por ese optimismo. Y después para todo el equipo, para los chicos de Benito Juárez, para Eric, para Fernando, que cuando nosotros les ofrecimos, les dijimos que resultaron seleccionados, bueno, le pusieron el cuerpo, porque bueno, hay que hacerse monotributo, y determinadas cuestiones administrativas, y que también tienen un costo para poder realizar este trabajo, así que gracias a ellos también, a Lucía, que también Canelli, la chica de Tandil, que a ella le cuesta viajar, que lo hace también por amor a ese trabajo, porque es una realidad de eso. Después, bueno, a nuestro equipo de cultura, que nos apoya con estas actividades, y al intendente municipal también, Julio Marini, porque nosotros creamos este espacio, y se fomentó, bueno, en la gestión de él, y hoy podemos decir que tenemos un archivo en desarrollo, bajo normas óptimas, que si Dios quiere, en el lapso de 12 meses, lo vamos a poder presentar de otra manera, así que nada más que agradecer a toda la gente que también nos rodea, y que hace posible que pase esto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!